Bueno, yo a diferencia de la vicepresidenta, es una magnífica parlamentaria, pero no está tan entrenada como yo en hablar un minuto, porque tiene todos los minutos que quiere en el Congreso de los Diputados. Antes me preguntaba si no te había contestado, que cómo había sido la relación, en este caso con Yolanda y con el Ministerio de Trabajo. Magnífica y espero no meterla en un lío si digo que ojalá fuera así con todo el gobierno. Y eso por una sintonía política. ¿De dónde viene esa sintonía política? Pues esa sintonía política viene, en primer lugar, de que la política se está ocupando de cosas muy poco importantes y que las cosas verdaderamente importantes cada vez se nos van más lejos del radar. De que la ofensiva reaccionaria llena la política de ruido, de miedo y de cinismo y cuando no hay perspectiva de futuro no vale la pena cuidar nada, ni nuestros propios cuerpos, ni las instituciones, ni el futuro, ni la tierra, ni las relaciones con los demás. Y creo que es posible este acuerdo y poner en marcha la Comisión porque compartimos que hay que hacer un esfuerzo obstinado y testarudo para devolver la política a la vida cotidiana.